Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Yo solo quiero que la gente cante Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Yo solo quiero pegar en la radio 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 Para ganar mi primer millón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón